¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo abrir una cuenta Interbank desde su celular en tan solo unos pasos. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, ya nos encontramos en la plataforma Interbank. De igual manera voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Una vez que nos encontremos en la plataforma, daremos clic donde están las tres rayitas. Damos un clic. Seguido deberemos dar clic donde dice Abre tu cuenta. Damos un clic. Bueno amigos, ya nos encontramos en esta sección. Iremos hacia la parte inferior. Y aquí deberemos colocar nuestros datos personales. Vamos a colocar nuestro número de DNI. También colocaremos nuestro email, nuestro correo. Y vamos a elegir el operador de nuestro celular. En esta oportunidad pondremos Movistar. Ahora deberemos colocar el número de celular. Seguido vamos a leer la política de privacidad y daremos clic en el check de aceptar. Daremos clic en el botón Siguiente. Bueno amigos, ya nos encontramos en el paso número 2 de Identificación. Aquí nosotros vamos a seleccionar cuál es el operador de nuestro celular para poder recibir un mensaje, un código. Vamos a elegir el operador Movistar. Y daremos clic al botón Sigamos. Seguido, habremos recibido un código a través de nuestro celular. Vamos a ingresar el código de 8 dígitos. Ingresamos. Y daremos clic al botón Sigamos. Damos un clic. Bueno amigos, ya nos encontramos en el paso número 3. Aquí nosotros vamos a elegir el tipo de moneda que deseamos abrir con nuestra cuenta. En esta oportunidad lo mantendremos en soles. Así que vamos hacia la parte inferior. En esta sección nos preguntarán si nosotros tenemos residencia fiscal o tributaria fuera del Perú. Ponemos que no. De igual manera vamos a leer los términos y condiciones de nuestra cuenta simple y daremos clic en el leído y acepto. De igual manera deberemos autorizar el uso de nuestros datos personales. Daremos clic en el check. Y seguido presionaremos donde dice abrir mi cuenta. Damos un clic. Y bueno amigos, como verán ya hemos abierto nuestra cuenta de manera correcta. De igual manera vamos a recibir una constancia a través de nuestro correo electrónico. De igual manera nos llegará un mensaje a nuestro celular indicándonos el número de la cuenta y también nuestro código de cuenta interbancario Interbank. Bueno amigos, lo siguiente que deberán hacer es acercarse al banco para que ustedes puedan recibir su tarjeta física Interbank. De igual manera estaré dejando un enlace en la descripción de este vídeo y en la parte superior con un tutorial. Para que ustedes puedan recoger su tarjeta de manera correcta paso a paso. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía ese atazo. Y ya sabes que conmigo, hasta la próxima.